Hola a todos y todas quienes se están conectando a un nuevo live de UFRO Orienta. Para quienes no me conocen, me presento, soy Josefina, soy titulada de periodismo UFRO, así que hoy soy alumna UFRO, y hoy vamos a estar con dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la Frontera. Vamos a estar con un estudiante que cursó el programa Plan Común de Ingeniería Civil, y con un estudiante que está cursando la carrera de Ingeniería Civil Física. Para quienes se están conectando recién en este live, les contamos que la próxima semana, el 6 y 7 de octubre, vamos a tener nuestra feria virtual, donde van a poder conocer más sobre las carreras, vida universitaria, deportes, intercambio estudiantil, así que para que se puedan registrar desde ya, el link está en nuestra biografía y en nuestra página web, admisión.ufro.cl, entonces ya se pueden registrar para poder ingresar la próxima semana a nuestra feria virtual, que va a estar buenísima. Voy a invitar a los estudiantes para que se conecten a la transmisión y podamos comenzar con las preguntas. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, bien y tú, ¿cómo estás? Bien, tan bien. Hola, Juan. Qué bueno, hola. Hola. Bueno, ya que pudieron ingresar al live, les voy a pedir a las dos que se presenten, porque se está empezando a conectar más gente, entonces para que sepan con quiénes vamos a estar conversando en este live. Bueno, hola a todos. Soy Camila, actualmente estudiante de Ingeniería Civil Ambiental, y egresada del Plan Común de Ingeniería Civil. Bueno, yo soy Fabiola Norambuena, y estoy en quinto año de la carrera de Ingeniería Civil Física. Y gracias a todos por los que se están conectando para ver esta charla. Súper. Bueno, para quienes se están conectando, vamos a empezar con Camila, porque yo me imagino que tienen que haber muchas dudas, porque mencionamos que un programa, no una carrera, quizás puede ser algo nuevo para los estudiantes que se están conectando. Entonces, Camila, yo quiero que nos puedas contar en qué consiste este programa, Plan Común de Ingeniería Civil, y si es que este plan implicaría estudiar más años en la universidad. No sé si nos puedes contar un poquito de eso. Sí, obvio. Bueno, el Plan Común de Ingeniería Civil, primero que todo, como dice, es un plan, no una carrera como muchos podrían pensar. Y este plan dura dos semestres, en los cuales uno comparte ramos, espacios, profesores, con diferentes compañeros de otras carreras, de otras ingenierías civiles. Entonces, en estos espacios uno tiene la oportunidad de conocer a compañeros que están viviendo otra experiencia dentro de la universidad, compartir con ellos, pero sin embargo uno en sí no es parte de una carrera, sino más bien uno está ahí para poder elegir cuál ingeniería, no sé, siente que es más para sí misma, no sé, o más acuerda a lo que uno quiere, y tomar esa decisión y poder postular a ella. Por supuesto que hay cupos para cada una de estas carreras y que en caso, por ejemplo, de que existan más postulantes que cupos, se eligen por, según avance de la malla curricular, es decir, los estudiantes que hayan aprobado mayor cantidad de ramos serían prioridad. Pero yo no considero que esto sea un problema porque realmente no conozco a ninguna persona que no haya quedado en su primera opción, y si existen deben ser muy poco. Según entiendo, creo que es cerca del 90% que hay en la carrera que quiere. Y sobre lo que preguntas de si es que dura más tiempo la universidad, no. La verdad es que el plan común es los mismos ramos que toman toda la ingeniería civil. Entonces, cuando uno decide qué ingeniería quiere, finalmente es como convalidar los ramos. Entonces, durarían los 11 semestres que cualquier ingeniería civil. Súper. Entonces, ¿no es que te alargues más, que tomes plan común, y luego le tengas que sumar los años de la otra ingeniería? No, no, para nada. Súper. ¿Y tú por qué elegiste plan común? ¿Por qué fue tu opción para poder entrar a la universidad? Bueno, la verdad es que soy una persona bastante indecisa, me cuesta bastante tomar decisiones, y yo creo que elegir una carrera es una de las decisiones a lo mejor más importantes que uno toma en la vida, porque en el fondo define nuestro futuro, lo que uno va a hacer, lo que va a trabajar, a lo mejor el resto de su vida. Entonces, claro que es una decisión súper importante, y yo no sentía mucha afinidad con ningún así como asignatura, digamos, en colegio, historia, lenguaje, matemática, como que todos me gustaban un poquito. Entonces, para definir así como qué, para dónde quería ir, pensé más que nada en el campo co-opcional, así como dónde quiero trabajar. Y, por ejemplo, no me he imaginado trabajando en un hospital, sentía que no era mucho lo mío. Entonces dije, a ver, me gustaría trabajar a lo mejor al aire libre, en una oficina, y a lo mejor la ingeniería es lo que, la oportunidad que me podría dar la ingeniería, en el fondo, de poder trabajar en esas áreas. Y, pero cuando ya llegó así como la fecha de postular, estaba como muy encima, y dije, no, voy a ir al plan común, y voy a tomarme ese año también para seguir pensando, y definir cuál me gustaba más. Lo mejor de eso es que vas a tomar la decisión estando ya dentro de la universidad, o sea, conociendo a otros compañeros, ya viviendo lo que es la vida universitaria. Sí, obvio. Y uno está adentro, vive, como tú dices, la vida universitaria, uno se adapta a la rutina también, al estudio, entonces, no, es súper buena experiencia. Súper. Muchas gracias. Bueno, y antes de pasar a la pregunta de Fabiola, les quiero comentar que si ustedes tienen consultas acerca de estas carreras, les quiero preguntar algo a Fabiola o a Camila, pueden escribir aquí abajito en los comentarios, y nosotros lo vamos a ir leyendo durante el live. Fabiola, pregunta para ti. ¿Por qué, o sea, cuéntanos un poquito de tu carrera, Ingeniería Civil Física? ¿Qué hace un ingeniero civil físico o ingeniera civil física, y por qué elegiste esta carrera? Ok. ¿Se me escucha bien? Solo para... Ya, súper. Bueno. Yo, ahora que lo pensaba esta pregunta, algo que me preguntan muchas veces durante todo el tiempo que yo he estado al lado, me lo preguntaban, y de hecho yo creo que creé como este diálogo, o este como, no sé, respuesta que logré formular, y la verdad es que logré darme cuenta de que la Ingeniería Civil Física permite ser como un puente en un trabajo, en un contexto que es interdisciplinar. Por ejemplo, si hay alguna empresa o industria en el cual haya un área enfocada más a lo teórico, por ejemplo, físicos teóricos que están manejando como cosas que no son tan, no sé, típicas, por ejemplo, de ingenieros o de gente que trabaja de manera más pragmática, y a la vez está este otro grupo que está más enfocado a los experimentos, al trabajo de campo, por así decirlo. Muchas veces estas dos disciplinas como que no logran encontrar este puente o este punto en común donde haya una comunicación más fluida. Entonces ahí es donde entraríamos nosotros que gracias a la maya y a la formación que recibimos tenemos estos dos backgrounds, estas dos como fuentes que nos permiten tanto saber un poco del área teórica como del área práctica de ingeniería, por ejemplo. Entonces lo definiría como eso, como un puente interdisciplinario. Y bueno, yo siempre quise estudiar física, la verdad, desde chiquitita siempre quise algo relacionado con la astronomía, por aquí razón no pude estudiarlo en otra parte, entonces quise buscar lo que estuviera más cercano para mí. Y ingeniería civil física era la carrera que estaba acá en Temuco y decidí seguir por ese camino que era el que siempre yo había querido desde chica. Eso. Súper. ¿Y cómo es el ingreso a esta carrera? ¿Cómo podría uno entrar a estudiar lo que estás estudiando tú? Bueno, esta es la única carrera del plan de ingeniería, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias que requiere sí o sí pasar por plan común primero, la verdad. Desconozco la razón de por qué es esto, pero así fue para mí, entonces al igual que la CAMI yo tuve un año y medio de este programa común, que sería el plan común, y de ahí pude hacer mi traspaso a la carrera de ingeniería civil física. Súper. Para que quede claro ahí, los estudiantes que se están conectando ahora, esta es la única carrera de la Facultad de Ingeniería y Ciencias que tienen que sí o sí pasar por el plan común para poder entrar a esta carrera. Can, pregunta para ti. Ya estando en el plan común, ¿en qué minuto o cómo te diste cuenta que querías estudiar la carrera que estás estudiando ahora? ¿Conversaste con tus compañeros de los ramos, porque tienes ramos con estudiantes de otras carreras de la Facultad, o leíste información? ¿Cómo fue que tomaste la decisión estando dentro del plan común? Bueno, yo desde siempre he sentido como una afinidad por el tema medioambiental, como que siempre me ha gustado informarme o leer noticias sobre estos temas, siempre como que he estado atenta, pero la verdad nunca me imagino trabajando así como en algo relacionado con eso. Y luego al entrar al plan común, claro, veo que está esta carrera y me acerco, tuve la oportunidad de conversar con la directora de la carrera, con unos compañeros, también participé de algunas charlas, incluso creo que tuve la posibilidad de salir a una salida a terreno que me gestionó la directora del plan común. Y claro, vi como la experiencia mucho más cercana y dije, sí, esto es lo mío. Y aparte de que en el fondo nunca me imaginé que a lo mejor trabajando en temas de ingeniería, en construcción, en procesos industriales, también se podía hacer un aporte al tema medioambiental y yo creo que eso es algo súper positivo. Es tu vocación, encontraste tu vocación. Claro. Oye, cuéntanos un poquito de tu experiencia, porque a mí nunca me pasó durante la universidad, yo estudié periodismo, que tuviera ramos con estudiantes de otras carreras. No sé si nos puedes contar tu experiencia, cómo fue tener asignaturas con estudiantes de otras carreras de la misma facultad, cómo fue tu experiencia y qué rescatarías de todo eso. Bueno, compartir así como ramos con alumnos de diferentes carreras, yo creo que una de las mejores experiencias que tiene el plan común, porque en el fondo uno sabe como de primera fuente en qué consiste cada una de las carreras. Uno conversa a lo mejor de compañeros o incluso de amigos, así como en un ambiente a lo mejor más cómodo, en qué consiste y es como mucho más fácil entenderlo. No es como a lo mejor que te lo explique un director o que te lo explique algún profesional ya egresado, porque está como en otra etapa de su vida, está en otro contexto. Entonces, sentirlo como más cercano, yo creo que ayuda mucho a lo mejor a definir lo que uno realmente quiere. Sí, pues escucharlo de alguien como de tu edad, igual obviamente debe ser más cercano. Con más confianza, todo. Como lo que estamos haciendo ahora, ¿eh? Lo que estamos haciendo ahora, porque antes de enseñar esa media, estamos compartiendo experiencias de una manera más cercana. Fabiola, pregunta, ¿hay algún ramo que fue complicado para ti durante la carrera? Y si fue así, ¿cómo lo hiciste para pasar? ¿Qué técnicas usaste? ¿Cómo estudiaste? Si nos puedes contar un poco de eso. Ok, yo a lo largo de los años que llevo en la carrera, reprobé una sola asignatura, y la verdad debo admitir que fue igual como algo chocante igual, porque yo me imagino que todos entramos, y todos entramos como con esta intención de ya. Yo salgo en los seis años, y salgo en los seis años, no me puedo echar ningún ramo, es como, nos ponemos como esta meta, y es como súper disciplinado. Yo entré de esa manera, como no queriendo reprobar ninguna asignatura, entonces cuando pasó, debo admitir que me desilusioné mucho, fue un proceso igual complejo, pero las cosas siguen, había que levantarse de lo mismo, entonces me di cuenta que, ok, si reprobé esta asignatura en particular fue porque el esfuerzo que puse tal vez no fue el suficiente, entonces la segunda vez todo lo dupliqué, el tiempo de estudio, la cantidad de ejercicio, etc. Entonces esa fue una manera como de sobreponerme y darme cuenta que son muchos factores por los cuales uno también puede reprobar una asignatura, y eso no es tan determinante en lo que viene de ahí para adelante, así que... Y no hay fin de... Exactamente, entonces para mí, claro, en su momento fue súper triste, fue súper triste, pero igual me ayudó a darme cuenta que igual es como un mindset, como un pensamiento que nos instaura a nosotros y que delimita gran parte de nuestra capacidad, como que el reprobar, como que nos ponen a prueba al final. Y uno igual es más exigente, entonces eso yo creo que es como lo peor. Exactamente, pero nada, el camino en el agua puede ser muy tormentoso, tiene alto y bajo, así que la idea es siempre ir con la predisposición a aprender, eso es lo más importante, no pasar el ramo, sino realmente adquirir el conocimiento, ese es el objetivo. Supe, y estudiaste con tus compañeros, preferías estudiar sola, anotabas la materia de nuevo, ¿cómo lo hiciste? Lamentablemente en la carrera somos muy poquito y de hecho cuando yo entré éramos menos, éramos mucho menos y la verdad, debido a que me atrasé por este ramo, después logré toparme con otros chicos de la carrera y ahí logré formar como un grupito de estudio, lo cual agradecí muchísimo porque no se me había dado eso desde Plan Común, yo en Plan Común ahí tenía mi grupo y eso es algo muy bacán de Plan Común que tú compartes con gente de otras carreras y logras estudiar en grupo, es súper genial, pero después se vuelve un poco el camino un poco sanitario, eso a mí me quedó un poco fome, pero también tiene su lado bueno de que fomenta también el ser autodidacta, también de que, ok, si yo no entendí algo, si hay algo que yo no comprendí, agarro un libro y lo aprendo yo y se acabó. Y esa es la manera igual que hay que, esa es como la predisposición que hay que tener cuando a veces las cosas no son como uno quiere. Entonces, gracias a ese retraso, por así decirlo, pude juntarme con chicos que me ayudaron a estudiar con quienes pude compartir, así que eso fue súper bueno. Súper. Bueno, y a lo largo de tu carrera, obviamente, no están solamente los ramos teóricos, sino también ustedes tienen prácticas y tienen laboratorios, que esto es un tema que no hemos abordado en otros slides y que me gustaría que tú nos ayudaras a solucionar. ¿Qué nos contaras? Primero que todo, ¿qué son los famosos laboratorios en tu carrera? Ok. Bueno, yo no he tenido tantos laboratorios, pero, por ejemplo, yo, el otro día conversábamos esto, tal vez los chicos o la gente en general piensa que tal vez como una habitación media extraña, con instrumentos químicos, qué sé yo, como cosas así, pero en realidad, los laboratorios, al menos en el Departamento de Ciencias Físicas, son salas que tienen mesas con sillas alrededor en las cuales nos sentamos en grupo. Hay una pizarra donde el profe explica la materia y dependiendo de la naturaleza de la clase, se lleva la indumentaria para la sala. Por ejemplo, yo he tenido laboratorios de física donde hemos probado ciertos sistemas físicos súper simples y después también hemos tenido ramos donde hemos visto circuitos electrónicos, por ejemplo, hemos trabajado con Arduino, etcétera, entonces ha sido bastante versátil, pero dependiendo del tema del laboratorio, la indumentaria se lleva y el laboratorio en realidad es una sala más nueva. En el segundo piso del departamento ahí se ve un laboratorio un poco más en lo que uno pensaría que serían laboratorios físicos porque arriba está el laboratorio enfocado más a la física atómica y nuclear, ahí es un poco más distinto, pero nosotros estamos más familiarizados con lo que les dije al principio. Súper. Antes de que sigamos, nos llegaron algunas preguntas, así que las voy a leer. Ya, mira, aquí nos preguntan ¿cuál es el campo laboral de ingeniería civil física? Que era la segunda pregunta que te hice y que vamos a responder de inmediato y nos preguntaron ¿cuáles son los requisitos para plan común? Necesitas rendir la PDT de compresión lectora, la PDT de matemáticas, la PDT de ciencias, el tener tu NEM y tu RAN. Ya, y seguimos con la pregunta de las prácticas. Cuéntanos cómo fue, porque ya tengo entendido que ya hiciste tu primera práctica, entonces quieres saber cómo fue tu experiencia, dónde la hiciste, qué nos puedas contar. Ok. Bueno, dado igual que la carrera es súper nueva, relativamente muy nueva, y dado que no es un área que se desarrolla mucho en Temuco y en realidad en la región, es súper complejo encontrar una empresa o una industria que se enfoque en esta área en particular, así que yo no tenía mucha expectativa en ese sentido, no esperaba poder hacer mi práctica acá, por ejemplo. Pero debo decir que gracias a la pandemia se me dio esta oportunidad de poder hacer mi práctica online en una empresa en Santiago, algo que tal vez hubiera sido muy complejo si hubiera estado en un contexto presencial. Así que esa fue una tremenda ventaja debo admitir porque trabajé en una empresa igual que a mí personalmente me gustó mucho. Trabajé en el Centro Nacional de Pilotaje para Tecnología de la Minería, es el nombre completo, CNP, esa es la abreviación, y básicamente es una empresa que se encarga de hacer consultoría y básicamente por ejemplo si una minera quisiera buscar nuevas tecnologías e implementar nuevas tecnologías en sus procesos de manufactura, por ejemplo, en mi caso en particular una minera quería empezar a introducir el hidrógeno verde como combustible para los vehículos que se movían en la zona de manufactura de la extracción por ejemplo de los minerales, entonces hay que ver todo lo relacionado con eso, es viable económicamente no sé, todas las variables que podrían tener un rol importante a la hora de tomar una decisión tan importante como reemplazar los combustibles de los automóviles, entonces mi tarea ahí fue más investigativa, yo fui parte de como el grupo que se encargaba de buscar la viabilidad por ejemplo de qué otras cosas se estaban realizando en el mundo con respecto al hidrógeno verde de qué tan avanzada estaba la materia internacionalmente y acá, así que fue una cosa que me gustó mucho porque no sé si han visto las noticias ahora pero el hidrógeno verde está como súper ahora muy de moda, sí, entonces genial, genial que se esté como trabajando más con eso, así que eso, fue una muy buena experiencia. Súper, y bueno, todo fue online, recordé que esto fue una experiencia online y que obviamente sin esto del teletrabajo tal vez hubieras tenido que optar por otra opción y bueno, pudiste encontrar un área que al parecer por lo que estás comentando igual te gustó harto y quizás no hayas explorado antes en tu carrera. Camila, pregunta para ti, cuando estuviste en el plan común durante esos años, ¿qué actividades hiciste aparte de estar, bueno, obviamente estudiando, sabemos que estudiar es importante, pero también dentro de la universidad uno puede hacer hartas cosas, puedes participar de agrupaciones, puedes participar en seminarios, en ser laborante, puedes hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que hiciste tú durante tus años de plan común? Bueno, como el plan común es como el primer año que uno tiene en la universidad, uno siempre entra como con un poquito de miedo, así a fracasar, a que, no sé, de echarse un ramo y siempre entra como con esa idea de voy a estudiar, 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 porque también es fuerte el cambio del liceo a la universidad, es harto el cambio, entonces yo creo que igual ese miedo me jugó un poquito en contra y rechocé como cualquier agrupación a la que pudiera pertenecer, o sea, si era así como algo deportivo, algo recreativo, yo dije, no, nada, todo mi tiempo estudiar, pero todas, sí, obvio, y todas las, pero lo que sí, todas las tutorías, las clínicas de matemáticas que había, yo estaba ahí estudiando, ¿tutorías del PAO, cierto? Sí, en ese sentido el PAO me ayudó mucho porque tomé tutorías, me acuerdo, en ese entonces de fundamentos de matemática y de cálculo, en el que nos juntábamos, no sé, cinco o seis personas con un tutor y un tutor era un estudiante más, en el fondo que manejaba mucho mejor la materia, entonces también era mucho más cómodo a lo mejor de hacerle preguntas, era más fácil llegar a ello, entonces era, era como mucho más relajado, era básicamente juntarse a estudiar nomás. ¿Con un amigo? Y, sí, obvio, con un amigo que sabe mucho y en ese sentido fue un enorme apoyo y lo mismo con las clínicas de matemática que a pesar de que me acuerdo que presencia eran como un poquito tarde y yo como no vivo en Temuco no me podía quedar pero por ejemplo ahora la modalidad virtual me ha servido mucho porque uno aunque sea tarde va igual, obvio. Entonces, sí, en ese sentido yo creo que aprovechar esas instancias para estudiar es súper importante. Súper. Y Fabiana, tú también me imagino que en estos cinco años que llevas en la universidad o lo que dure tu carrera has participado en altas actividades en la educación tengo entendido algo con Centro de Estudiantes así que me encantaría que nos pudieras compartir tu experiencia. Ok, bueno, igual mencionar que igual que la cami yo entré como caballito así a la boca diciendo ya nada, no tengo ningún tipo de distracción no quiero nada quiero pasar nomás y lo cual admito que fue un error porque siento que igual me privé de hacer otras cosas sentí que tal vez estar 100% abocado en la U siento que no es sacar el mayor provecho a la vida universitaria para nada sobre todo en la UFRO que siento que tiene tantas actividades extracurriculares en comparación a todas las universidades que siento que hay que explotar ese tipo de cosas así que mi invitación para que no quieran entrar es eso de que no entren así como que siento que es una limitancia y no les deja realmente aprovechar la vida universitaria bueno después de pasar los primeros semestres decidí meterme al centro de estudiantes del plan común y fui vicepresidenta y una de las actividades que mejor siento que sirvió mucho para la gente que estaba en la carrera fue que hicimos una serie de charlas donde invitábamos estudiantes de los últimos años de toda la ingeniería a que venían a dar una charla a nosotros para que nosotros pudiéramos tener una mejor orientación acerca de qué es lo que hacía un ingeniero mecánico qué es lo que hacía un ingeniero industrial etcétera cuál es la diferencia entre la ingeniería industrial mención bioproceso la mecánica y la informática etcétera entonces siento que es una actividad súper necesaria que se tiene que hacer en plan común porque es parte de esa inserción que necesitamos en los que estamos un poco indecisos para qué carrera elegir posterior a eso quise participar de vicepresidente en la carrera de ingeniería civil física ahí no realizamos muchas actividades pero debo decir que nuestro rol más importante era ser como un puente entre los estudiantes y las estudiantes y las autoridades porque muchas veces falta como comunicación ahí entonces es importante que la gente que fue votada para ser representada logre hacer ese vínculo entre estos dos grupos posterior a eso postulé a la fundación Melton y yo los animo y las animo a que postulen a esta fundación porque realmente es una oportunidad imperdible así es una oportunidad que te permite desarrollarte como un líder global y digo global porque realmente te entrega la posibilidad de interactuar con gente de otros países por ejemplo ah por cierto la postulación está abierta así que si quieren postular ahí pueden por ejemplo yo tuve la oportunidad de entrar a este programa donde nos enseñaron cómo funcionar como líderes por ejemplo cómo saber interactuar con gente de Ghana de Alemania de Estados Unidos de India poder comunicarnos con ellos poder hacer proyectos juntos con ellos proyectos locales y globales todo esto es para alineamiento con los 17 desafíos globales de la U no sé si es para estudiantes UFRO ¿cierto? para estudiantes UFRO ya cuando entran a la universidad podrían postular sí exactamente creo que desde el segundo año que uno entra a la U puede postular de ahí en adelante es una beca que dura un año y medio y te da la posibilidad de viajar a congreso en otras partes del país yo he podido viajar hacia afuera así que ha sido una experiencia muy enriquecedora y algo muy importante igual es que uno es miembro de la fundación de por vida porque uno tiene como el becado de un año y medio que te permite viajar te permite interactuar con hacer proyectos y todo pero después tú sigues siendo parte de esta red pero tal vez no siendo becada pero sigues teniendo esta red y seguir interactuando con la gente de la fundación así que los animo y las animo mucho a participar y bueno y lo último que estoy ahora es una agrupación que se llama NUMIC que es el núcleo de mujeres en ciencia y la ingeniería creo que es el orden sí y la verdad ha sido muy genial muy genial fue un grupo de chicas que quiso armar esta agrupación e invitó a representantes de todas las carreras de ingeniería para poder conformar este núcleo la verdad nos reunimos todos los viernes y siempre estamos hablando de por ejemplo instancias y oportunidades para de manera interna por ejemplo para nosotras para la comunidad en general para haciendo talleres cosas así incluso talleres en colegio y todo así que las oportunidades son claras son tanto en la U como afuera así que ahora último se organiza un congreso donde invitamos a mujeres con currículums muy locos muy geniales gente muy bacán que pudo dar su experiencia a toda la comunidad fue un evento abierto a toda la comunidad así que eso para las chicas que quieran participar y también para todo el mundo que quiera estar al tanto de la fundación de NUMIC las pueden seguir en el Instagram ¿y cuál es el Instagram? si lo saben lo podemos nombrar para que les empiecen a seguir pero que es NUMIC arroba NUMIC ese sería como el contacto así que eso super bueno Fabiola seguimos contigo respecto a una pregunta que nos hicieron aquí en el chat que era sobre el campo ocupacional ¿dónde puede trabajar un ingeniero civil físico o ingeniera civil física? y a ti ¿en qué áreas te gustaría trabajar? si es que ya lo tienes claro si te gustan otras áreas si nos puedes contar un poquito ok bueno debido a que somos muy bueno han habido muy pocos egresados para empezar la carrera si no me equivoco hay como 5 o 6 egresados más o menos igual esta carrera en la UFRO es la única en sus características a nivel mundial me atrevería a decir porque en general en otras universidades en la carrera que existe es ingeniería en física de hecho esta es la única que tiene el título como de ingeniería civil física y lo que la diferencia con otras carreras con esta carrera de otra universidad es que además del background de como el trasfondo teórico de la física y de ingeniería de como del de laboratorio y cosas así también contamos con ramos relacionados con economía microeconomía planificación de proyectos evaluación de proyectos etcétera entonces tenemos un poco de todo y por eso muchos decimos que somos como los maestros chasquillos de la ingeniería porque sabemos un poco de todo entonces es difícil establecer como un mercado o un área en particular donde nosotros nos podríamos desempeñar algo que un elemento que han seguido muchos chicos es dedicarse a la docencia entonces lo que hacen es por ejemplo sacan su magíster sacan su doctorado en el área de la física que ellos quieran y luego son profes por ejemplo es un lineamento que han seguido varios chicos pero ahora en los últimos años algo que se ha estado como ha habido un boom con todo esto del análisis de datos con el machine learning con todo lo que tenga que ver más con el área informática y la inteligencia artificial y algo que nosotros podemos y que se está haciendo se está vinculando mucho la física la resolución de problemas físicos con esto del machine learning entonces muchos de nosotros me incluyo igual muchos de nuestros compañeros estamos tomando ramos relacionados con esta área para ojalá tal vez vincularlo no lo sé o tal vez solo dedicarnos en esto así que ahí veo una posible área una posible como línea de trabajo en el cual también podemos desempeñar en particular en mi caso yo aún estoy viendo como que es a veces pienso en seguir este lineamento que he seguido por muchos años que es de astronomía ojalá no lo sé si tal vez es lo que quiera hacer después o tal vez vincularlo también con el análisis de datos pero ahí está está un poco incierto así que todavía no lo tengo claro estoy en quinto y aún no lo tengo claro pero para ser en cambio entonces ustedes como ingeniero civil físico pueden trabajar con astrónomos sin problemas exacto claro bueno lo que piensa mucha gente tal vez es que en los observatorios y eso tallan a astrónomos tal vez eso piensan que todos los astrónomos se van como para allá y como que miran el cielo y todo genial pero en realidad el área que está desarrollándose mucho mal en los observatorios y en la astronomía en general es el análisis de datos porque al final los observatorios lo que hacen es captar datos captar datos teras y teras y millones de teras de datos y esos datos tienen que ser depurados tienen que ser trabajados para poder extraer información que sea relevante y de importancia científica entonces esa es un área que por eso yo veo ese vínculo de que si yo quisiera trabajar tal vez en esa área el análisis de datos podría ayudarme mucho a trabajar por ejemplo en un observatorio no lo sé pero eso ya súper oye súper interesante porque la verdad mira sinceramente yo no sabía cuál era el campo ocupacional y ahora que lo menciona queda mucho más claro no sé si es que habrá quedado alguna duda pero igual para que sepan este live igual va a quedar guardado para que lo puedan revisar con calma y si tienen más preguntas igual los pueden escribir después y bueno para ir cerrando porque esta media hora se pasó volando me gustaría Camila que comenzaras tú que pudieras darle un consejo a los estudiantes y las estudiantes que nos están mirando en este momento que quizás están un poco confundidos no saben qué hacer que les des un consejo como estudiante que pasó por el plan común bueno yo les aconsejaría que no importa cuál sea la razón si es que no han tenido tiempo para pensarlo o si no saben muy bien qué hace cada ingeniería pero si no están seguros que se den esta oportunidad del plan común que se tomen este añito y que viva la experiencia universitaria desde adentro que conozcan a nuevas personas con diferentes experiencias de diferentes carreras y lo iban todo en primera persona para así tomar la decisión seguros seguros de lo que ustedes quieren porque yo creo que en el fondo todos siempre sabemos lo que queremos como nuestra vocación que tenemos adentro pero falta un poquito a lo mejor escarbar o conocer un poquito más de diferentes diferentes cosas entonces eso ya los invito a que se atrevan nomás a entrar al plan común porque igual conozco a gente que muchas veces no está segura dice mejor me voy a tomar un año sabático y a lo mejor eso los atrasa entonces esta es una oportunidad importante que entrega de poder conocer todo desde adentro sin atrasarse ir avanzando y conociendo de todo un poquito así que eso cuando sepan realmente lo que quieren no tengan miedo y vivan su experiencia universitaria al máximo super muchas gracias Fabiola ¿cuál sería tu consejo para los estudiantes que nos están mirando en este momento y que quizás quieren estudiar tu carrera pero están un poco confundidos ¿cuál sería tu recomendación o tu tip? bueno súper similar a lo de la Cami siento que en el fondo todos y todas tenemos como ese no sé bichito semilla de lo que realmente queremos hacer y por ejemplo como anécdota yo les cuento que en tercero medio por ejemplo yo siempre quise estudiar física siempre lo tuve aquí siempre clarísimo pero en tercero medio mi colegio organizó una visita a otra universidad para que nos adentráramos más a otras carreras y yo elegí enfermería yo estaba en la experiencia de biología y dije ya no es igual puede ser que quiero estudiar en enfermería y nada que ver me cargó fui y fue como ¿qué es esto? ¿qué estoy haciendo acá? entonces muchas veces puede ser que nos dejemos como influenciar porque enfermería es una carrera mucho más tradicional si lo vemos desde un punto de vista pragmático en comparación a ingeniería civil física o sea ¿qué es ingeniería civil física? como que no entonces eso hay que ser como auténticos con respecto a eso y realmente seguir eso de que si esto es lo que yo quise por mucho tiempo es lo que me llama la atención seguir con eso no va a ser una no mágicamente me va a gustar la enfermería o no mágicamente me va a gustar no sé historia etcétera uno sabe una sabe en ese sentido así que eso invitarlo a que a que sean auténticos y que con respecto a la física por ejemplo ingeniería civil física te entrego una pincelada súper general acerca de varias áreas de la física entonces para tener como un background general acerca de las posibilidades que puede entregar siento que una carrera que entrega eso que nos entrega una pincelada de cierta área en particular y que nos puede permitir después tomar una decisión más específica por ejemplo yo siento que si es que no quisiera estudiar astronomía por ejemplo al menos conocí que era supe cuál era la física detrás entonces ahora que tengo como un background más general puedo tomar una decisión entre comillas más informada entonces eso para la gente que le interese y que quiera entrar a la carrera super muchas gracias Fabiola muchas gracias Camila a los dos por haber aceptado la invitación de participar en este live bueno antes de irnos les recuerdo que la próxima semana vamos a tener nuestra feria virtual dirigida a futuros estudiantes que van a entrar a la universidad de enseñanza media o de exagos de cuarto medio y que vamos a estar comentando vamos a ver charlas virtuales donde van a poder resolver sus dudas sobre las carreras sobre deporte intercambios agrupaciones en realidad todo lo que necesitan saber de la universidad lo van a encontrar en la feria así que se pueden inscribir ya en admisión.uflo.cl o más sencillito van a nuestra bio pinchan el link y ya se pueden inscribir a la feria así que bueno eso más que nada muchas muchas gracias a ambas de nuevo por haber aceptado la invitación de verdad que yo creo que fue súper importante para los estudiantes que se conectaron poder escuchar la experiencia de ustedes dos más cercana de las carreras así que eso muchas gracias y muy buena tarde que estés bien chau gracias chau 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 chau